Es un disco que con mucho sacrificio hemos venido trabajando hace más o menos 3 años, que es un poco el tiempo que nos llevo preparar las canciones, trabajarlas primero como maquetas. Y bueno creo que es un disco que si bien es rockero, tiene mucha mezcla de ritmos, muchas influencias variadas, es un disco que contiene 13 canciones básicamente, con todo lo que eso quiere decir. Pienso que si me tengo que quedar con un tema del disco, yo como padres del proyecto, creo que nos es difícil porque hemos trabajado con mucho cariño las 13 canciones, no hay descartes en el disco. Acorralados es una banda que trata de no cerrarse en lo estrictamente lo que sería el rock, sino que trata de abrir un poco más a distintos géneros y es una banda que defiende sus propias canciones, que es algo importante, sacamos un disco y tocamos siempre en vivo, banda de pocos covers digamos. Y bueno es eso, es una banda de amigos también principalmente, que hace música y trata de pasarla bien. Creo que el arte a mi me ha beneficiado un montón, la psicóloga una vez me dijo que salen canciones, bueno escribilas, cantalas, creo que cantando un poco se va ese dolor, o por lo menos uno llega a plasmar y a procesar y a ordenar el mundo de las ideas tan dolorosas, que eso nos disparó porque ahora se están cumpliendo 10 años y parece que hubiese sido hace solamente un par de años. De repente en las canciones yo encontré una salida y una puerta de entrada hacia una nueva vida, una vida que de alguna manera no elimine pero si se construya a partir de una reflexión y de una idea de transformar todo lo dramático que eso tuvo, porque nada, en ese momento yo tenía 20 años, ahora cumplí 30 y de repente hoy me siento responsable por que eso no vuelva a pasar, no vuelva a ocurrir, a chicos que hoy están yendo sin ir más lejos a cursar a facultades que tienen condiciones de seguridad pésimas. No va a llover, no va a llover, esta noche no me alcanza el cielo para atraveser.